La lucha contra el COVID ha sido desigual, pues es una pandemia que llegó de manera fulminante, sin que clínicas y hospitales tuvieran pruebas para su diagnóstico, vestiladores, atención suficiente de camas UCI y sobre todo la producción nacional exigida de equipos médicos. Este es un informe de nuestro director Óscar López Noguera. La aparición del coronavirus, COVID-19 y su contingencia, se ha convertido en una prueba de fuego para todo el sistema de salud del mundo, porque no había suficiente material de bioseguridad, atención de urgencias, ventiladores, camillas especiales y todo lo necesario comenzando por las pruebas específicas para este desafío de salud. Un ventilador de una casa comercial históricamente conocida, para no decir nombres comerciales, empieza desde 100 millones de pesos en adelante. Las pruebas rápidas son para antígeno o anticuerpo, son más económicas las de anticuerpo, que tienen un valor entre 28 mil o 30 mil pesos colombianos por unidad. Y las pruebas de antígeno son más costosas, entre 65 y 68 mil pesos por unidad. Tiene que quedar claro que las pruebas rápidas son para tamizaje, no son para diagnóstico. Por esta razón, conseguir material para trabajar frente al COVID-19, por ejemplo en Colombia, va más allá de no solamente el contar con el presupuesto suficiente, pues todo es importado, sino además tener que esperar a que los mismos productos sean despachados, primero hacia países o que no llevan ventaja en los tratamientos o que reaccionaron con mejores capacidades de pago y reservaron los equipos fundamentales. No obstante, las dificultades en ciudades como Tuluá están preparados para enfrentar con la ampliación de las unidades de cuidados intensivos y otras medidas cualquier aumento de esta pandemia.